Cantaremos el corrido de tres amigos sinceros ¡Cantan esos músicos, rascatipas! 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 ¡Gracias! 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 Uniendo de tenor Ni siquiera fuera entonado Como yo su servidor Ni se siente su mejor Ni se sienta Estan en la enzeda Uniendo de tenor Uniendo de tenor Ni se siente De ser unido Unian ¡Gracias! 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 ¡Se le pasa a Lupita! ¡Gracias! 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 En las cumbres de un verde mes